Vamos a ver. Ya, ahí está. Listo, hijitos lindos preciosos. Miren, lo que vamos a hacer, vamos a hacer la técnica del rompecabezas. Buenas tardes, princesita. Buenas tardes, tesorito. Vamos a hacer la técnica del rompecabezas. Escuchen, hijitos lindos preciosos. Miren, voy a pintar, voy a pintar esta figura que estoy indicando. A ver, a ver, a ver. Entonces, a esto que estoy pintando, hijitos lindos, le voy a poner una letra. Una letra. Ya, le voy a colocar la letra A de avión. A de avión. Correcto. Ya, entonces, le voy a colocar la letra A de avión. Correcto. Ya. Bien. A ver, vamos a ver la letra A de avión. Listo. A ver, voy a pintar otro segmento. Entonces, vamos a usar la técnica del rompecabezas. A ver, a este otro también lo voy a pintar. Ya. Y este, le voy a colocar otra letra. A ver, ¿qué letra colocaríamos? ¿Qué dices a este, a Abigail? Muy bien, Abigail. Perfecto. Ya. Entonces, le voy a colocar otra letrita. En este caso, la letra B. Perfecto. Ya. Así. Así vamos a ir señalando. Es como vamos a hacer el jueguito del rompecabezas. Ya. Entonces, aquí también voy a pintarlo. Ahí está. C. Y la letra C. Claro. La letra C. Listo. A ver, vamos a ver por aquí. La letra C. Bien. De la misma manera. Sí, sí. Adelante, por favor. Adelante, adelante. Alguien estaba por ahí preguntando. Sí. Adelante. La otra puede ser D. Claro. La otra, la letra D. Entonces. Y la otra podría ser E. Claro. Muy bien, hijitos lindos. Ya. Ahí lo tenemos. A este le vamos a pasar la letra A, B, C, D. Correcto. Y el otro, la E de enano. No. La E de elefante mejor. Enano suena feo. Ya. La E de elefante. Ya. Entonces, cada sector, cada sector le hemos puesto una letra. ¿Estamos bien, hijitos lindos? Ya. Ahora, lo que vamos a hacer, la técnica es ir encontrando figuras que nos piden. En este caso, a ver, la letra A, E. Ya. Lo que nos dice es figuras son triángulos. Entonces, miren, vamos a encontrar con una letra. ¿Ya? A ver, de los que hemos pintado, pregunto. ¿La A es un triángulo? Sí, teacher. Muy bien. ¿La B? También, teacher. También. No. A ver, a ver, a ver. No, teacher, porque tiene cuatro lados. ¿Cómo esta B va a ser un triángulo? A ver, a ver, a ver. ¿Cómo va a ser un triángulo esta B? No, teacher, porque tiene cuatro lados. La C nomás es la B y la E. Claro, no es, no es. Cuidadito, ¿ya? La B no es. ¿La C? Sí. Sí. La D. Sí. La E. Sí. Entonces, de una letra tenemos cuatro triángulos. Ahora, voy a juntar, voy a unir de dos letras. ¿Ya? A ver, si tú juntas la A con la B. Teacher, hay seis D. No, dos letras. Junta dos nomásito, dos nomás. Se y D. Se y D. Muy bien. Se y D, sí, es. Teacher, D y E. D y E también. D y E también. Muy bien. A C. A C no. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver, ¿ya? Tú estás juntando esta A y esta C. A ver, dime si es triángulo A y C estás juntando. No. No. Ah, ya. Entonces, hay que pensar, hay que pensar. A y C no es triángulo. ¿Qué es la C y la D? La C. La C y la D. Mira, si juntamos la C y la D, mira, eso no es un triángulo. Eso sí es un triángulo. Claro, la C y la D juntando sí es un triángulo, pues, claro. Y la D y la E es igual. A ver, la D y la E dice, a ver, a ver, oye, la E no se ha salido. La E no, la D, ahora sí. Ahí está. Si juntamos la D y la E, sí es un triángulo, ¿ves? Sí, ajá. Voy a tirar la B y la C. La B y la C. La C y la E. A ver, a ver, la B y la C. Claro, muy bien, tú sí sabes. Entonces, la B y la C también es un triángulo. La B y la C, ¿ya? A ver, ¿hay más? No sé. No sé. Digo, C y B. C y B, ya le hemos juntado. Es igual a decir B, C, es lo mismo. Dice, C, 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 C y E. C y E. A ver, vamos a juntar, me dice C y E. O sea, juntas la C y la E. A ver, ¿cómo es triángulo? A ver, la C y la E, no entiendo. No es, no es la C y la E, no es triángulo. Ajá. Ajá, ya. Entonces, solamente hay tres, ¿ah? Cuando juntamos dos letras, solamente hay tres. Tres, tres, tres. Ahora de tres letras. Ahora vamos a juntar tres letras. Muy bien, a ver. Sí, Cher, hay una cosita en la reunión. Se está grabando, dice. Sí, estoy grabando a la princesita para, este, mandarles después, para que recuerden. Bien. Ya, de tres letras, ¿habrá triángulo? A ver, ayúdenme. De tres letras, C, D y E. C, D y E. A ver, vamos a juntar, princesa. Me dice C, D y E. A ver, ¿cómo es un triángulo? No creo, ¿ah? No. No, 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 no puede ser. No hay, teacher. No hay, no hay, no hay. Correcto, no hay. Entonces, tres letras es cero, no hay. De cuatro letras. Sí hay. ¿Cuál es de cuatro letras, triángulo? A, C y D. C, D, no hay. A, C, D. A ver, vamos a sacar de dudas a mi amiga. A, C, D. A ver, ¿cómo es un triángulo? Fíjate, qué raro, ese triángulo está raro. No es, no es, no es. No hay, no hay, no hay. Entonces, como no hay de cuatro letras, también es cero, ya. Siete, teacher. ¿De cuatro letras hay? A ver, ¿cuál es? No, teacher. Ah, ya. De cinco. La respuesta es siete. Claro, de cinco tampoco no hay. Entonces, sumamos todos los que hay, que son siete. Entonces, la respuesta es siete. La respuesta es siete. Esa es la respuesta. Fácil o difícil, hijitos lindos, preciosos. Fácil. Ya, así se juega esta clasecita, hijitos. Mañana van a dar su ECA de este tema. Creo que van a conseguir una AD, como siempre. Sí, cheque. Sí. Este mañana nos va a entregar los exámenes que hemos hecho. Ajá. Sí, 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 lo tengo, lo tengo, los exámenes. ¿Todos los exámenes? Dos, dos han dado, dos de, uno de razonamiento, uno de matemática. Les voy a entregar mañana, sí lo tengo. Ya está revisado. ¿Cuántos hemos sacado, teacher? Sí. Mañana, Pequita, te entrego, porque si ahorita les digo, todo el mundo se va a enterar, todo el mundo se va a enterar. Ya. Continuamos, ¿les parece, hijitos lindos? Sí. Ya, correcto. Ya, a ver, vamos a ver. Siguiente ejercicio, fácil o difícil, hijitos lindos. Listo, ya. A ver, ya entendieron la técnica de ir pintando, entonces... A, B, C, D, A, B, C, D, E, F, G. Ya, entonces colocamos letritas, ya, pero ya no lo pintamos para avanzar, hijitos lindos. Ya saben que en cada uno se coloca letras. A ver, este que sea A, este que sea B, D, E, F. En H, I, J, K. Hasta la F nomás, y chocotaca. F, B. ¿Qué tienes, amiga? Ya, a ver. Había contado mal, estaba diciendo con la E. Ah, ya, princesita. A ver, de una letra. Ya, a ver, de una letra. Ah, es triángulo. Es un triángulo. Muy bien. Ah, ¿qué más? La B no es. La B no es. La D, teacher, la D. La D. Claro, la D. La F. La E. La E. La F, claro, muy bien. Entonces, ahí hay cuatro. Es igual a cuatro. Cuatro. Muy bien. Ah, qué lindo, ya han aprendido. A ver, de dos letras. De dos letras. A, D. A, D. A. Y D. A, D, A, D. A y B. A y D. No. ¿Cómo vas a juntar la A con la D? ¿Cuál es una F? D, C, 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 C. la C con la F, claro, la C con la F, perfecto, perfecto, A y F, A y F, no, estás loco papito, cómo vas a unir esta A con esta F, tan lejos, no se pueden unir, tienes que unir cuando están juntitos, ya, ahí me falta unito, a ver quién lo encuentra, la D con la E, fíjate si es triángulo, ve, muy bien, muy bien, tú estabas diciendo, muy bien, disculpa, no te hemos hecho caso, perdóname, ya, a ver, vamos a ver, ya, entonces aquí hay, hay tres, hay tres, ahora hay tres letras, a ver, de tres letras, de tres letras, a ver, cuál es el, no hay, no, no hay, no hay, a ver, una, dos, tres, no, no hay, cero, de cuatro letras, buenas, no hay, no hay, no hay, ya, de cuatro letras, tampoco no hay, de cinco letras, no hay, cinco, tampoco no hay, sería siete, te hechero otra vez, otra vez siete, muy bien, de seis letras, o sea que todos juntamos, tampoco no es triángulo, y otra vez sería siete, entonces aquí también la respuesta es siete, los felicito, esa es la respuesta, ¿ya? Excelente, muy bien. Y que está fácil, parece de, de segundo grado. Muy bien, princesa, eso me gusta, cuando entienden ustedes se vuelen unos genios, eso está muy bien, ya, a ver, vamos a avanzar, un poquito más avanzamos, después se van a divertir, voy a mandarles un quizis, ya, se van a jugar, hoy día, hoy día van a jugar, ¿ya? Hola, hola, Sandoval, ¿cómo estás, hijito? ¿Sandoval recién entró? No, hace rato, está calladito, ahí, ¿sí ha entrado? No, es que no aparecía en Link. Ah, en el grupo, me he mandado en Link, papá. Ya, vamos a avanzar, a ver. ¿Qué ha pasado? ¿Ah? No está Noelia. Ah, Noelita, a ver, este, tú eres su pinky, mándale un mensaje, a ver, se ha olvidado de repente. ¿Profesor, en qué página es? Ya, un ratito, ahí te voy a indicar, a ver. Página 18 de razonamiento matemático. 18 de razonamiento matemático, ¿ajá? Sí, che. Sí, papito. A, B, C, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ahí está. Hijitos lindos, a ver, pregunto, ¿los triángulos acá son iguales o diferentes? No, son iguales. Iguales, ya. Porque no hay una diferencia. Entonces, mira, cuando los triángulos son iguales, se hace algo bien facilito. Ajá. Le numeras, le numeras, mira. Uno, dos, tres, ya no pones letras. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y simplemente todos esos números los sumas y ya encontraste la respuesta. Eso se hace cuando las figuras son iguales. En este caso, los triángulos son iguales, ¿ve? Nueve, nueve, diez, cuatro, tres, cuatro, cinco, seis, seis. Vamos a sumar parejitas. Acá tres. ¿Se acuerdan? La suma parejitas, ¿no? Seis, veintisiete, veintisiete, veintisiete. Treinta, treinta y uno, treinta y uno, treinta y dos. Acá once. Treinta y siete. Acá quince. Treinta y siete, catorce. Nueve. Treinta y dos. Tres, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco. Tíche, eres cuarenta y cinco. Muy bien. Aquí sería... Pero te has demorado contando. Veintiséis. Aquí sería treinta y seis. Finalmente, más nueve, lo que has dicho, ¿no? Cuarenta y cinco. Esa es la respuesta. Cuarenta y cinco. Es la respuesta. Ah, esa es la respuesta. A ver. Esto se hace cuando las figuras son iguales. Como aquí todos los triángulos son iguales, ya hacemos de esa manera. O sea, Tíche, cuando los triángulos son de esa manera, igual que el examen, ya no tienes que ponerle el número hasta donde nos dice. Claro. Y lo sumas todos los números y ya tienes la respuesta. Pero usted puede bajar a las cuatro. Claro. Ahí te hacemos las cuatro. No llores. ¿Por qué lloras? Todo lo ves llorar. Pobrecita la mamá. ¿Qué? Le haces preocupar si lloras. Tícher es lo más chiquito. Está muy grande. Ya, ya. A ver, a ver, a ver. Tícher es solo lo de arriba sería. Ya. A ver, hijito lindo, precioso. Ahora sí se ve, ¿no? Sí. Ya. Ahí está. Este tamañito quiero explicar. Ya. Ah, es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien, mijito lindo. Ya, miren. Están partidos, están partidos los, el triángulo, está partido por la mitad. Sí, papito. Mira, vamos a tapar esto, vamos a hacer de cuenta que está así nomás. ¿Ya? Y lo sumamos todo esto nomás. Se parece un triángulo. Ajá. Todo lo sumamos esto, 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 esto. Correcto. Mira, en este caso, este, son triángulos iguales. Entonces, vamos a colocar números. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, esos números se suman. Ya se suman. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Listo. Sumamos aquí. Tengo tres. Sumamos aquí. Tengo siete. Y sumamos aquí. Tengo once. Siete, ocho, nueve, diez. Ajá. Ya. Siete, veinti, veinti. Uno, veintiuno. Ya. Entonces, mira, escúchame. En todo este sector hay veintiuno. ¿Estamos bien, hijitos lindos? Sí. Ya. Ahora, mira, lo que se hace es así, hijitos lindos. Voy a mover la figura y en todo este sector hay la misma cantidad. O sea, aquí también hay veintiuno. Aquí. Así se hace. Aquí también hay veintiuno. Veintiuno, teacher. ¿Sabes por qué hay veintiuno? Porque si contamos, mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, da lo mismo, ¿ve? Dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Ochenta y tres! ¡Muy bien! La respuesta final sería sumar, pues, ¿no? Veintiuno más veintiuno más veintiuno. Veintiuno. ¡Ajá, ena! ¡Tres! Se me ha puesto esto. Se me ha puesto esto. ¡Sesenta y tres es la respuesta, pues! ¡Ochenta y uno! ¡Ochenta y uno, teacher! ¿Por qué ochenta y uno, reina? Sumamos estos tres. Este veintiuno más este veintiuno más este veintiuno. A ver. ¿Cuánto sale? ¡Súmalo, suma! ¡Me sale más teacher! ¿Por qué, reina? Si vas a sumar estos tres veintiunos. Súmalos tres veintiunos. ¿Por qué te va a salir más? A ver, a ver, a ver. O sea, estamos sumando. Mira, princesita. Estamos sumando. Veintiuno más veintiuno más veintiuno. Ya. A ver. ¿Por qué te va a salir más? A ver, súmalo ahí. ¡Tres! Ya, muy bien. ¡Tres! ¡Seis! ¡Seis! Por eso sale este sesenta y tres, pues. Ve, por eso sale sesenta y tres. ¡Chel avance a las cinco! Ahorita avanzamos a las cinco. Ya. No se preocupen. Todo está grabándose para que puedan recordar, ¿ya? Bien. Hasta ahí. ¿Alguna preguntita, hijos? ¿Fácil? ¿Difícil? ¡No! Todo facilito, ¿no? Muy bien. Vamos al siguiente. Sí, sí. Te escucho. Adelante. Si el cinco es igual, solamente que cada uno ya es cuatro. Ajá. Adelante, Noelita. Te has levantado la manito y ya te escuchamos. Ya. A ver. La cinco es igual, ¿no? Listo. Gracias. Profesor, saldría 20. La primera saldría 20. Muy bien, hijito lindo. Ya te salió. A ver. Ya está levantando la mano. Adelante, Noelita, te escuchamos. Adelante, Noelita, te escucho, hijita. Dinos, dinos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, princesita. No te preocupes, Noelita. Está grabándose en video. Vamos a mandar el video. Vas a recordar. No te preocupes, tesorito, ¿ya? Paciencia. A ver acá. Hay tres, cuatro, cuatro. Acá numeramos, ¿no? Tres, cuatro. Y se suman esos números, ¿no? Cinco, siete, ocho, ocho. Ya. ¿Cuánto es la suma? Diez, 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 diez. Diez. Ya. Entonces, en este sector habrían diez. Igualito vamos a colocar los demás, ¿no? Sí, Chela, hay cinco, diez. Muy bien. Hay cinco, diez. Entonces, ¿qué se hace con esos cinco, diez? Los sumamos, Tiche. Se suman. Los sumamos. Muy bien. El día cincuenta, profe, Tiche. Sí, Tiche, los sumamos. Ajá. Cincuenta. Perfecto. La respuesta es cincuenta. La respuesta es cincuenta, ¿já? Sí, la respuesta es cincuenta, ¿já? Muy bien. Tiche, la respuesta es cincuenta, ¿já? Sí, la respuesta es cincuenta, ¿já? Sí, sí, estamos avanzando. Muy bien, princesita, estás avanzando. Ahorita vamos a llegar a seis. Entonces, la respuesta es cincuenta. No, ya no estoy avanzando porque me olvidé traer mi boletín. ¿Dónde lo has dejado? ¿En el colegio? No, en mi casa. Ah, ya, ya, ya. Pero si estás en tu casa. ¿Te pones al día? No, es que ya tiene varias casas, hijito. Sí, trabajo con mi mamá. Ah, es un trabajo en su mamita, está. Ya, a ver, avanzamos. Ya, allá no hay más, ¿eh? Hemos llegado hasta la cinco. Eso no se produce la tarea. Ya, esto va a ser tarea, pero a ver. Con ustedes vamos a avanzar la tareita, ¿ya? ¿Cuántos triángulos hay en el número de triángulos? A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. A ver, hijitos lindos, ¿qué tal si nos divertimos con el cuatro que está aquí? El cuatro, ¿ya? Sí, no, y chére el uno. Sí, sí, también vamos a hacer, un ratito, vamos a hacer. Mira, acá contamos, ¿te acuerdas? Seis, ¿ve? ¿Está bien? Uno, tres, cuatro, cinco, seis. Ya, entonces sumamos, ¿no? Saldría doce. Doce, ¿no? A ver si es cierto. Esto sería tres. Esto sería siete. Muy bien. Esto sería once. Todo esto, veintiuno, ¿ah? Sí, que la respuesta sería cuarenta y dos. Claro, la respuesta es cuarenta y dos, porque acá sumamos dos veintiunos. Ahí está, ¿ve? Ya. Ahora sí el uno lo hacemos. Muy bien, está fácil, dicen. Ya. Colocamos letras, ¿no? E, F, G, H. E, F, G, H. Este es G. H, ahora sí. H. Ya. A ver, de una letra, ¿quiénes son los veintiunos? A, B, A, B, A, B, A, B, A, B. C también. La E también es. La H. La H. La F también. La G y la H. Ya. Entonces, de una letra, ¿cuántos hay? Siete, ¿no? A ver, cuatro, cinco, seis, siete. Profesor, este, ¿por qué se pone este, la, este, la, las letras? Ah, ya, ya. En este caso, hijita, cuando las figuras son iguales, se colocan números. Pero cuando son así diferentes, se ponen letras. Esa es la técnica, este, noelita linda. Esa es la técnica, noelita linda. Ya. A ver, de dos letras, hijitos lindos, preciosos. De dos letras, A, B. A, B. A, B. Muy bien. A, B. Ya. A, B, sí. ¿Qué más? D, E, D, E, D, E. D, E. Muy bien. D, E. Ajá. Ahora, H, G también está. H, G, porque forma un triángulo. Ajá. Ahora, D, E, H, G. Muy bien. Sí, sí. H, G también. ¿Qué más? B, B y C. B y C, no. No forman triángulo, papito. Ten cuidado. No es un triángulo raro. Un triángulo raro sería. Y a tres. ¿Cómo va a haber un triángulo raro? No hay. Ya. A ver, de tres letras. La B y la C. Ya. Tres letras, a ver. Sí, allá. Tres letras. A, A, B, C. Ajá. E, F, G, H también, ¿eh? Tres letras. No, no, no. F, G, H. A, B, C, Tres. A, B, C, ya le hemos puesto princesita. Ya, tesorito. Entonces, aquí hay dos. 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 Ya. No hay más. Los demás ya no forman triángulos. Los demás ya no. Se suman. Se suman, ya. ¿Cuánto es la suma? Doce, 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 doce. Doce. Entonces, la respuesta ahí es doce. Doce. Esa es la respuesta, hijito. Llegamos a la dos. La dos. Ya, ahorita la hacemos a la dos. Listo. Ya, voy a mandar la captura. Captura dura, dura. Está fácil. Ahora veo que han entendido este tema. Se están divirtiendo. Sí, te he hecho el corte del año pasado. Del año pasado han hecho, ¿no? Sí. A ver, hijito lindo, preciosos. El dos. Con eso terminamos. Para que alcance tiempo para mandarle su quizis. Ya, si no, no va a alcanzar tiempo. ¿Ya? Ya. Ya. Con el número dos terminamos. Y les mando su quizis para que a ver quién hoy día gana. A ver quién es el ganador de quizis. Ya. ¿Cuándo tengo el canal? ¿Quién es el canal otra vez? D. D. E. F. G. G. H. Ya. No, J. Ya no hay mi mirada. No te mandes. No te mandes. A ver, a ver, a ver. De una letra. A ver, ¿quiénes son? A. 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 F, no. G, sí, es. G. H, también. A. Entonces, ahí hay seis. Ahí hay seis. A ver. Uy, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. De dos letras. A con B. A con B. A con B. A, B, A, B, A, B, A, B. A, B, E. D, E, también. D. D, E, D, E. Muy bien. C, D, E, no. C, D, E, no. C, D, E, no hay. Dos nomás se escriban. A ver. A, B, C, D, O, D, O, D, O, D, O, D, O. Hay otro, hay otro, hay otro. Mira, la B con la E. La B con la E. La B con la E. Y la B con la E. Ajá, sí, sí. Entonces, ahí hay tres. Ahí hay tres. Ahora hay tres letras, no hay. De tres letras, creo que no hay. A ver, tres por acá, tres por acá, tres. No, no hay, no hay. No hay. Cuatro, peor. De cuatro tampoco, pero de cinco también. Esa es la respuesta. Sumamos. Nueve, nueve, nueve. Un peor sería. Ajá. Ya. A ver, terminamos con este cinco de que está aquí, ¿eh? Ustedes han aprendido, ¿ya? Se coloca el número, ¿se acuerda? Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Está bien? Sumamos. Uno más dos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ya, a ver. Aquí sería tres, siete, once. Treinta y seis. Quince. Treinta y seis todo, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, en este sector. Treinta y seis, más treinta y seis, más treinta y seis, más treinta y seis, más treinta y seis. Ahí está, entonces. Treinta y seis, más treinta y seis, más treinta y seis, más treinta y seis. A ver, si podemos sumar así, ¿ah? Veinticuatro, veinticuatro. Y vemos dos, ¿no? Ciento cuarenta y dos, teacher. A ver, seis, dos. Teacher, ciento cuarenta y dos. Ciento cuarenta y cuatro, muy bien. Muy bien, y ahí ya la había encontrado. Ciento cuarenta y cuatro. Dijo ciento cuarenta y dos. Ay, 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 ay. El cito se equivocó, por dos. Listo. Listo, hijito lindo, precioso. Les mando su quizis. Alítense, ¿ah? Tal vez. Tal vez. ¿Pueda resolver la tres, por favor? La tres, ya, ya. La tres vamos a resolver. Está pidiendo la tres. Está pidiendo la tres. Ya, la tres vamos a hacer, ya. Está pidiendo la tres. A ver, ya. Igualito, nombramos o colocamos este letra. ¿No? A ver, vamos. A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, B. ¿Qué? A ver. Una letra. ¿Quiénes son triángulos? A, B, D. La A no es A, la A no es. Cuidado. La B, la C, H, D, F, G. La H, la F y la G. Ajá. Entonces, ahí hay cinco. Ahí hay cinco. F, G, D, de dos letras, F, G, A y D. A ver, B con C, B con C. Ajá. A, D, muy bien. A, D, excelente. A, D, muy bien. F, G, F, G. F, G, ajá. Excelente. F, G, F, G, F, G. H, G, claro. H, G, ajá. C, D también, C, D. C, D también. No hay más, ¿ah? A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco. No hay más. ¿Cuál, cuál? Díxer. Dime, dime. Díxer, se debe hacer un triángulo. ¿Hay más triángulos? Ah, sí. No, 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 no. Mejor no. Meto la pata. Mejor meto la pata. Hay uno más. E, F. A, es verdad. E, F. E, F. Hay uno más. Casi, casi. Entonces, acá hay seis. Acá hay seis. Seis, tíxers. Ya. A ver, de tres, no hay. De cuatro, tampoco. Ahí queda. Entonces, sumamos esto. La respuesta es once. ¿Ya? Está pa. Está pa, pa. Ahí está, ¿ve? A ver. Ya, ahora sí. Terminamos con el seis, ¿ya? Tres minutos. Terminamos con el seis. Eso está fácil, tíxer. Tres minutos. Ya. ¿Manda el quizis o lo terminamos? Sí. Sí. Manda el quizis, tíxer. Ajá. Manda el quizis. Hijitos lindos, voy a mandar al grupo. Dime, dime. Ya. Ahorita mando el quizis. Ya. A ver, hijitos. Si se cierra el grupo por el Zoom, perdón, por el WhatsApp ingresan al quizis y ahí juegan. Ya. Una, dos, tres, adiós. Espera, espera, espera. Espérate, papito. Estoy abriendo el quizis. ¿Por qué eres apurado? ¿Quieres morir rápido? Multiplicación. Vamos a hacer quizis de multiplicación, ¿ah? ¿Qué? Quizis de multiplicación. A ver, ¿qué tal estamos en la multiplicación? Adiós. Ya. Adiós. ¿Por qué adiós, ah? Sí, ya nos vamos, tíxer. Claro. Ahorita, ahorita estoy haciendo el quizis de la multiplicación. Espero un minuto. Ajá. O un segundo. Un segundo. Multiplicación. Tercero primaria. No, cuarto está, ¿no? Multiplicación con teachers. Con teachers. O sea, multiplicar cuatro teachers por doce teachers. Cuatro teachers, ¿cómo cuatro teachers? Cuatro teachers por doce teachers. Multiplicaciones ¿Dónde está tu lápiz? Y ahora sí, ya encontré ¿En tu casa, teacher? ¿En mi casa o en esa chistosa? Sí Ya, listo, voy a mandar Voy a mandar Una Listo, ya Una, dos ¿Ahora sí? Ya, estoy mandando, hijitos, van a ingresar Una, dos, sí Al WhatsApp he mandado Ya, acaba de mandar Ahorita mando también el código Ingrese Ingrese, ya, hijitos Estoy ingresando, teacher Ahorita, ya, hijitos, van a ingresar Ahorita, ya, hijitos, van a ingresar